La Comisión Organizadora de la Parroquia de San Isidro Labrador está finiquitando todos los detalles para lo que será esta actividad en este 2016. Igual que el año anterior habrá una subasta, diversos encuentros para los niños y jóvenes, el reinado, mercadito, el tradicional tope y por supuesto el desfile. Para el cura págraco, el presbítero Luis Picado es importante que el pueblo se una a estos festejos. Los recursos que se generen serán para continuar con el mantenimiento de la catedral. Prácticamente ya estamos requetando lo que son los carruseles, las actividades que vamos a tener también para estas fiestas patronales, van a ser del 6 de mayo al 16 de mayo. Esas van a ser nuestras fiestas patronales que estamos ya pues trabajo. Luego también acá en el nivel de la parroquia tenemos proyectos a nivel parroquial de las filiales, aquí a nivel de la catedral. Este año, si Dios quiere, la fiestacita vamos a ayudarnos un poquito para mejorar lo que es otra manita de pintura para la iglesia, ¿verdad? El mantenimiento, que siempre es importante cuidar lo que nuestros padres, párrocos y pueblo que han tenido acá, que han cuidado durante muchos años, no descuidarlo, ¿verdad? Sino que más bien mantenerlo y de poder también mejorarlo. El sacerdote dijo que el año pasado las fiestas fueron exitosas y que este año tienen que ser mejores. Estamos tratando de mejorar algunas cositas ahí, hay fiestas ya muy tradicionales como es el día de la ovación, el día 15 de mayo, que nos cae domingo, ¿verdad? También el desfile de maquinaria pesada, muy muy importante. Vamos a seguir este año, segundo año consecutivo, motivando, animando el tope, ¿verdad? Que es una actividad, el año pasado gustó muchísimo. También vamos este año a volver a retomar lo que es la sobasta, otra actividad muy gustosa, muy bonita. Así mismo expresó que preparan actividades para todas las edades. Actividades con los niños, vamos a ver si implementamos este año el tope de caballitos de palos, ¿verdad? Y tendremos para los niños también actividades donde ellos puedan compartir muchos regalos, tenemos este año para los niños, muchos regalos, premios que la gente nos ha ido donando y también queremos que los niños también sientan que está su fiesta. En el 2015 se generaron 49 millones de colones. El cura párroco detalló que en esa ocasión los recursos que se generaron no solo se invirtieron en la catedral, sino que se aportaría a otros templos que pertenecen a la misma parroquia.